En este momento estamos en un periodo de creación de la carrera. Se estaría aprobando el martes que viene en el Consejo Superior y empezaríamos ya con todas las tratativas de convocatoria docente e inscripciones de los estudiantes. Fue una propuesta muy esperada, muy añorada por los no docentes, por los trabajadores. Sí, sí, venimos trabajando ya hace como un año más o menos en este proyecto y bueno, ha llegado el momento de empezar a convocar a todos los actores, así que sí, estamos muy contentos. ¿Y qué características generales tendría esta licenciatura? Es un plazo de un año y medio de cursado más medio año de tesis. Es para todos los compañeros no docentes de las universidades nacionales que tengan aprobado la tecnicatura. Es un ciclo para poder culminar con el título de grado. Ya han recibido varias consultas, hay muchos interesados. Sí, sí, no hay oportunidad que no puedan dejar pasar los compañeros y nos están preguntando continuamente. Están muy ansiosos de comenzar este periodo, el activo, así que sí. Nos mencionaba que se estaría presentando el próximo martes en el Consejo Superior. ¿Cuándo estiman que se podría poner en marcha? Todo depende después de los plazos de trabajo de convocatoria de docentes y de los alumnos que estén ya todos inscriptos. Esperamos en el segundo cuatrimestre estar largando sí o sí. Y paralelamente el lunes comienzan las actividades de secundario no docente. Exacto. En esta oportunidad lanza segundo año y tercer año con la participación de todos los compañeros. Así que estamos muy ansiosos y contentos por este accionar. Ya hemos tenido graduados en este proceso educativo, así que sí. Empezamos el lunes 13 con los dos cursos. ¡Gracias!